Buenos días, zambaleros y los zambaleando. Esta es la muerte que estamos aquí dándole. Ya hoy, mi último día aquí en la República Dominicana, después de dos semanas de un proceso largo, un proceso bastante tedioso. Toda mi dentadura está, me encuentro en Boca Chica, en un sitio que se llama Bocana Beach Club. Bueno, aquí prácticamente vamos a pasar el día y ya mañana pues viajaré hacia Miami. Vamos por aquí. Agradezco a toda esa gente que me mandaron sus mensajes y sus notas de recuperación. Ya gracias a Dios pues estoy ya volviendo a mi normalidad y estamos por aquí. La playa está preciosa. Boca Chica. Boca Chica queda al sur. Inmediatamente sale del aeropuerto, hace una derecha en la avenida principal y te tira hacia lo que es el área de Boca Chica. Estamos en el área de lo que le llaman Andrés Boca Chica. Aquí hay dos tipos, Boca Chica, Boca Chica, que queda un poco más para el oeste y Andrés Boca Chica, que queda entre el club náutico que está detrás de mí y el otro náutico que está a mi izquierda, el náutico de Santo Domingo. Así que estamos por aquí. Hoy estaremos disfrutando de la playa, del día, de la naturaleza, de este sol, de este viento. Y ya sabes, estamos por aquí vivos. El zonés con resucitando como el ave fénix. Estuve dos semanas bastante, bastante fuerte. Pero nada, estamos por aquí ya y vamos a darle y vamos a seguir el verano que viene. Seguimos por ahí dándole por ahí para abajo. Dios me lo bendiga, mi gente. Y seguimos por ahí, brother. Seguimos por ahí dándole para adelante. Feliz sábado. Feliz.